¿Cómo puede mover el brazo después de que se le haya caído la cabeza, tío? Muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo Trollface Quest Trollface Quest 6 En el que a mí esta canción es que me anima, me anima, vamos, me anima Pues como estamos viendo somos aquí un hombre medio vagabundo Porque es que a ver si te arreglas la boca, mi alma Comiendo pizza tranquilamente y ahora llega uno y le mete una patada a la puerta Y nos quita la pizza ¿Y por qué? ¿Qué te has hecho a ti para eso? Y por no sé qué razón le ha metido una patada y lo lleva a no sé dónde Ah, creo que ya lo pillo Lo que quería hacer el señor era Chiquillo, ¿qué haces aquí comiendo pizza? ¡Te va a salir la talega! ¡Al gimnasio! Bueno, pues venga, es lo que vamos a hacer, vamos a ver Si le doy a hierba más rápido, ¿no? ¡Triete la cara! A ver, es que si le doy aquí, a donde no puedo dar más, es que no sé ¡Hostia! Pero entonces ya se debería haber caído así en un tornillo Esto, que te quieres poner como es, ¿no? ¡Hostia! ¡Uh! ¡Ahora eres un guay! ¡Ahora eres un guay! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver Yo si tiro esta Chiquillo, pero ¿por qué no tienes más cuidado? ¡Mira! Se hace chichones, ahora lo que tiene son dos cuernos ¡Eres diablos personas! Vamos a ver ¡Uh! ¿Cómo puede mover el brazo después de que se le haya caído la cabeza? ¡Dios! ¡Hola! A ver ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! Esto soplando tiene menos fuerza que el pedo de un mosquito ¡Vamos! ¡Oh, eh! ¿Esto qué es? ¡Uh! Y yo me estaban observando ¡Oh, hasta luego, pelo! A ver, es que coño Si no se puede dar nada ¿Aquí esto qué es? ¡Ahora con el pelo fino! ¡Oh, mira! Con la cara de sufrimiento el pobre ¿Esto qué significa? ¡Uh! ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Mira cómo era! Y se tira en lo alto la gente ¡Uy! ¿Qué coño hace? ¡Uy! Y se la corta Y si le corta la otra no se le puede Entonces Mira Y se balancea ¿Pero qué es lo que pretende? ¡Uy! 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 ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está todo el rato saliendo por la ventana? ¿O por la pared? ¡Tío! ¡Qué problema hay! ¿Y qué pasa con esto? ¡Uy! ¿Ya está? Este me ha parecido demasiada tontería ¿Eh? ¿Por qué? ¡Mira! Y cada vez está más contento ¿Eh? Pero es que cada vez está más contento ¡Mira! Así la he hecho de puta madre Tío Te aplaudo ¡Métele! ¡Ay! ¡La hace llorar! ¿Y se le doy? ¡Ay! ¡La he hecho toda la coca morna! ¡Ay! ¿Ya me lo ha pasado? ¡Ay! Se me ha hecho un pelín corto Creo yo Con lo que me gusta a mí En verdad que me tomen por tonta ¡Jeje! Pues bueno Yo entonces le voy a aquí El vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Pero yo quería más ¡Es que se me ha hecho un corto! Pero aún así Mis saludos de hoy son para Constanza Márquez Y Cristo P.R. Porque ya me dirás tú Como no pronuncio ¡Illuminati! Y abajo en la descripción Os voy a dejar todas Mis redes sociales Así que hasta el próximo vídeo Yo creo que esta vez sí ¡No me digan que me cae así! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos!